¡Suscríbete al canal! La vida viaja, pasa y cambia en el momento en el que sientes del dolor Y sigo buscando esos recuerdos, tiernos momentos, maldiciones que aún ayer no sabes bien Porque a pesar de todo tú ya no estás, todo lo que quise fue a ti La vida viaja, pasa y cambia en el momento en el que sientes del dolor Lo perdí por ti Lo perdí por ti Lo perdí por ti Oh, 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 oh Y está perdido en mí, está perdido en mí Intento entenderte y en tu mente abrazarme fuerte y ser paciente una vez más Dime que me hablas todo el tiempo, que no te importe el pasado y jamás, jamás te irás Porque a pesar de todo tú ya no estás, todo lo que quise fue a ti Quinta mis ojos porque hoy vamos a mirar una copa, una luz, pues todo lo perdí por ti Dime que aún está ahí, enséñame cómo salir Esto lo perdí por ti, lo perdí por ti Lo perdí por ti Amor está perdido en ti, está perdido en ti Una copa, una, pues todo lo perdí por ti Dime que aún está ahí, enséñame cómo salir Que aún está ahí, enséñame cómo salir Lo perdí por ti Lo perdí por ti Amor está perdido en ti, está perdido en ti, está perdido en ti Amor está perdido en ti, está perdido en ti, está perdido en ti